presentamos entrevista Buenos días Hernán, buenos días a todos los televidentes de Telerama, es un gusto participar con usted Cuéntanos de la campaña, cómo avanza y cómo se desarrolla para incentivar el consumo del producto nacional Muchas gracias, quisiera rápidamente explicar qué significa nuestra campaña Somos 786 hace referencia a que los códigos de barras en los productos tienen diferentes significaciones, tienen diferente valor En el caso del Ecuador, todos los productos tienen un código de barras que empieza por el 786 y la idea es que cuando adquirimos productos la gente se fije en este código y verifique que el producto es ecuatorial ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? principalmente concientizar al público en general la importancia que tiene el consumo del producto nacional Nuestro objetivo como Cámara de la Pequena Industria de la SOAI es justamente eso que las personas adquieran los productos ecuatorianos y a través de eso se dinamice la economía, a través de eso se dinamice el empleo Si nosotros en la industria, cualquiera sea su tamaño, tenemos mayor demanda de productos Obviamente que nuestras empresas van a crecer, van a tener la posibilidad de contratar más personas y finalmente esto redunda en una sociedad más justa, en una sociedad mucho más adecuada para el desarrollo económico y social ¿Cómo has respondido hasta ahora en esta campaña 786? Efectivamente hay mucha colaboración, hay una participación concreta de varios sectores principalmente en este momento la vinculación con la academia ha sido importante para poder ayudar a los emprendimientos o a los negocios que ya estén en marcha y la academia ha tenido la responsabilidad de ayudar en este desarrollo El sector financiero en este caso ha sido sumamente importante con su aporte porque ha destinado créditos específicos, principalmente las cooperativas y a través de eso hemos lanzado un producto que se llama Credit Impulso 786 Esto es una oportunidad de crédito para aquellos emprendedores naturalmente que comienzan con un producto o también para negocios en marcha y a través de la cooperativa en este caso Jardín Azuay hemos lanzado una importantísima línea de crédito con valores muy altos pero es importante que aquí se sepa que tenemos el acompañamiento por ejemplo en este caso de la Universidad Católica en la que los emprendedores tienen el respaldo tecnológico, técnico el aporte científico en todo sentido para acompañar estos desarrollos de nuevos productos o para acompañar el desarrollo de intraemprendimientos o sea, de industrias en marcha que quieren renovar sus producciones por eso es importante que aquí en este objetivo se han juntado varias instituciones tanto públicas como privadas este cuenta con el apoyo del municipio de Cuenca principalmente como sector público y ahora con las nuevas autoridades estamos conversando para generar política pública que apoye la producción nacional es muy importante que en momentos que hemos visto que la situación económica se ha ralentizado por decirlo menos es importante que la dinamicemos y creo que a través de la demanda interna lo que transmitimos es que cada una de las personas que hacemos consumo en el país somos corresponsables de esta situación si tenemos la precaución de comprar productos nacionales incidimos de manera inmediata en el desarrollo de la economía ecuatoriana algunos eventos tienen la próxima semana ustedes con respecto a esta campaña cuéntenos por favor para que se pueda incentivar, mejorar obviamente reconociendo que el producto ecuatoriano que tiene este código de barras 786 es de calidad Sí, efectivamente nosotros estamos con algunos eventos principalmente este que hoy en día decimos que uno de los grandes problemas de los emprendedores y de la pequeña y mediana industria es el tema de la disponibilidad de dinero hemos lanzado este crédit impulso 786 y les invitamos a los amigos que estén en esta línea de emprendimiento en esta línea de producción a inscribirse a este crédito pero no solo el hecho de tener la posibilidad de este dinero sino también del acompañamiento permanente durante el periodo del crédito de los personeros de la Universidad Católica de Cuenca en todos los aspectos de marketing de finanzas de tramitología etcétera donde se puede dirigir a personas que están empezando o a estos intraemprendimientos que llamamos con la posibilidad de facilitarles ya que la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con todos los recursos de personal para desarrollar esas las actividades nosotros como Cámara de la pequeña industria y como Universidad Católica de Cuenca y también como EDEC que es un actor importantísimo dentro de la economía de la región es la empresa de desarrollo económico de la SOAI de Cuenca principalmente estamos siempre con esta posibilidad de acompañar a todos estos emprendimientos Ahora ¿cómo se puede hacer para justamente beneficiarse de este credo impulso que ustedes están respaldando? Inscribirse de manera inmediata a través de las páginas tanto de la CAPIA de la Cámara de la pequeña industria de la SOAI cuanto de la Universidad Católica de Cuenca de la empresa de desarrollo económico de la EDEC todos ellos tienen la vinculación para hacer los formularios de inscripción Es importante que ingresemos a estas páginas de tal manera que podamos tener la información correcta para continuar con el proceso ¿Es para todo tipo de servicios productos y hay límites por ejemplo de los créditos o no? No definitivamente en esta oportunidad ya los créditos son de muy alto valor porque hemos incluido a empresas empresas que ya están en desarrollo principalmente fomentamos el crédito para manufactura para tecnología y servicios para el tema agropecuario y para el tema que ha sido sumamente golpeado durante esta crisis que es la cultura y el turismo creemos que hay oportunidades creemos que esos son sectores que deben ser apoyados y que tienen que tener esta renovación poco a poco como usted habían mostrado imágenes al principio del programa en la que el tema de la vacunación ha avanzado y eso nos lleva a tener la esperanza de una reactivación inmediata Genero muchas gracias estaremos atentos de esta campaña sin duda importante tenga un buen día muy amable por su espacio y le agradezco buen día para todos Genero Fernando Romero presidente de la Cámara de la pequeña industria de la SUA y esta campaña somos 786 somos Ecuador que busca impulsar primero el crédito y segundo el consumo de los productos ecuatorianos que sin duda son de calidad pausa volvemos